Buenas tardes, hoy es lunes 3 de agosto, hoy es un fin de semana de fiesta, una semana de trabajo para la paz. Cuánta fiesta, cuánto festejo, cuánto color, cuánta alegría en Managua, en las celebraciones de su santo patrono, Santo Domingo de Guzmán. Y seguimos de fiesta porque gracias a Dios nosotros nos reconocemos viviendo la alegría de la tranquilidad, de la paz, de la seguridad y las celebraciones de todos nuestros santorales. Que a través de municipios, a través de comarcas, a través de pueblos, vamos celebrando día a día, a lo largo del año, encomendándonos a Dios y a precisamente nuestros santos y a la Virgen en todas sus advocaciones, que se sigan derramando sobre Nicaragua bendición, rutas de prosperidad y muchas, muchas posibilidades de victoria. Bien, tenemos el recuento de los sismos del fin de semana, de entre el viernes y hoy, tuvimos 11 sismos y enfallamiento local, tuvimos, a ver, 10 en la zona de subducción y 1 enfallamiento local al sureste del volcán Momotongo. En la zona de subducción, en nuestras costas, todos los sismos fueron menos de 4 grados, el de más intensidad fue 4 grados al sureste de Masechapa a las 7 de la mañana del día sábado. Luego, tenemos también, en relación a las lluvias, información sobre las vaguadas que se han mantenido generando algunas lluvias, entre ligeras y moderadas, en los municipios de Managua, Condega, Muymuy, San Carlos, Puerto Cabeza, Blufil y Masaya. Para hoy, seguimos esperando algo de lluvia que siempre bendecimos y agradecemos a Dios. Luego, tenemos también, el fin de semana, la información sobre familias evacuadas, familias que la Alcaldía de Managua, con la Defensa Civil y la Promotoría Solidaria, ha estado acompañando y seguirá acompañando para trasladar de un lugar, a orillas de un cauce, en riesgo de derrumbe, a un albergue temporal en el municipio de Managua. Son 15 de Milagro de Dios, 10 del Germán Pomares, 8 del Francisco Salazar, 3 de Pablo Úbeda, 3 de las 13 de mayo, 2 de 11 de mayo, 2 del barrio Ángel Valentino. 43 familias que van a ser protegidas, están siendo protegidas al trasladarse al lugar seguro y dejar un lugar de alto riesgo para su vida, para su tranquilidad. Luego, tenemos la información de los volcanes, que es la misma, la misma en cuanto a que siguen las explosiones, el peligro en el Concepción y la tranquilidad relativa en el Pelica y el San Cristóbal. Entre los programas de esta semana, siempre Plantecho, Distrito 7 y también en Tipitapa y en Chontales, San Pedro de Lóvaro, Santo Tomás, Vía Sandino, Pelayote, Huidalpe y Comalapa. En el Ministerio de Salud, además de seguir la lucha antiepidémica, está inaugurando cursos en distintos hospitales del país. Acompaña a brigadas médicas de la Fundación Jara de Estados Unidos, que trabajan en atención a personas con várices en el municipio de Matagalpa. Y a la Fundación Cristiana Iniciativa Médica Palmetto de Estados Unidos también, que brinda atención odontológica en el barrio Aurelio Carrasco del Viejo Sinandero. También tenemos visita casa a casa en distintos barrios del municipio de Matagalpa. Resumen epidemiológico de hasta el 2 de agosto, venga, 30 casos positivos esta semana, 334 casos confirmados. En el mismo periodo del año pasado llevábamos 1.116 chikungunya, 2.695 el año pasado y tenemos un acumulado de este año de 2.583. Así que de las 189 pruebas que se analizaron esta semana, 127 vieron positivos. Desde que llevamos la medición del chikungunya, tenemos 5.268 casos acumulados. Leptospirosis, 228 en el año 2015 y para el 2014 fueron 98. Influencia, tenemos todas las pruebas negativas, neumonía. Esta semana, 2.067 casos, un acumulado de 71.651, 7% más en el mismo periodo del año pasado, observándose 13% menos muertes, gracias a Dios. Infraestructura escolar, Ministerio de Educación, rehabilitando aulas con todas las condiciones en el Castillo, Río San Juan, en Santa Rosa, municipio de Siona, las minas, ahí hay varios colegios. Y luego también mejoramiento del sistema eléctrico en el Instituto 1 de Managua, varios colegios. Y los cursos para docentes, cursos de profesionalización que continúan dando. No tenemos reporte de secundaria de estancia en el campo, mañana vamos a presentárselos. Sí, tenemos de educación técnica en el campo, 67.7 de participación en cuanto a los estudiantes y una participación completa de los facilitadores. Luego, también hay capacitaciones que se están brindando desde el INATEC a los profesores de las escuelas municipales de UFIS. Luego, culminó el Foro Internacional de Educación Muchuidado, con muy buen suceso y muchas recomendaciones que vamos a hacer circular a través de los medios de comunicación. Es importante cada uno de estos eventos que estamos desarrollando en nuestro país, que nos ayudan a, o que arrojan luz sobre cómo hacer mejor lo que ya estamos haciendo para alcanzar calidad y más calidad y más cobertura en educación. Luego, el Ministerio de la Familia reporta la capacitación a compañeras y compañeros de los gabinetes de la familia en los 153 municipios y 7 distritos de Managua, así como capacitaciones a las consejeras de familia que ya están instaladas en todos los municipios del país. Encuentro también de facilitación en todos los departamentos. El Ministerio de la Economía Familiar hará entrega de 200 bonos productivos alimentarios el día de hoy en Chinandera y en el río San Juan. Financiamiento a programas Crisol para agrandos básicos y café. 400 patios saludables en Matagalpa, Managua, Ginoteca, Madrid, Soaco, Sontales, Estelí, Chinandera, Rivas y la región autónoma del Caribe Sur. Capacitaciones a protagonistas de pequeños negocios, ferias de la economía familiar en honor a San Lorenzo, Mártir en Huaco y Chinandera. Y luego, feria de la economía familiar indígena en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Bilgui. Y feria de la economía familiar en honor a la Virgen de la Asunción en Huigalpa, Chontales. En el Parque Nacional de Ferias continuamos la feria Viva Santo Domingo, feria de la economía familiar, este fin de semana, serenata, los bailes de vacas, el cacique mayor, rondallas de marimbas, elección de india bonita y todos los alimentos propios de esta temporada, así como las atracciones también populares en estas fiestas patronales. También la participación de los pequeños negocios de medicina natural, de textil, vestuario y de artesanía. El Instituto de la Vivienda Urbana y Rural estará entregando 134 viviendas nuevas a igual número de familias protagonistas, con 670 hermanos y hermanas, en los municipios de Matiare, Managua, La Concepción, Mazaria, Blufe, Comunidad de Ramaquí y región autónoma, esto en la región autónoma Jaribe Sur, 44.750.000 córdobas, 804 empleos directos a personas de todas estas localidades. El compañero Salvador Máncer nos reporta, restitución del derecho al servicio de energía eléctrica, hoy en la Comunidad Los Moñezones, municipio de Santo Tomás, en Tontales, 250 habitantes, 50 casas, 8 empleos temporales, más de 4 millones de córdobas del programa nacional. Y bueno, avanza el programa Nicaragua Mejor, programa de vialidad, con la participación de la Policía Nacional, desplegada en todo el país, facilitando la circulación de los vehículos, descongestionando las principales vías de acceso a todos los departamentos, especialmente Managua. Compañeros, compañeras, estas son las informaciones de este mediodía. Acabamos de cumplir nuestra reunión del Sistema Nacional de Consumo, Producción, Comercio, sin alertas, gracias a Dios, seguimos trabajando, facilitando, promoviendo en este modelo de alianza, de bendición, de diálogo, de consenso, enfrentando juntos los desafíos, los retos, procurando soluciones para que nuestra Nicaragua siga avanzando, siga generándose aquí, en esta patria de todos, el trabajo que afiance la paz. El cariño de nuestro presidente para todos, para cada uno, y si no hay nada especial, de aquí a mañana a mediodía, será hasta entonces, si Dios lo permite. Muchas gracias.